¿Qué es la educación para la salud? La experiencia de alumnos que lo han hecho en la Escuela Laura Vicuña, pero anteriormente han estado en otras instituciones, en Normal, en la Escuela de Comercio, en la ESPEA y así poco a poco nuestros estudiantes del Profesorado de Educación para la Salud van incorporándose a las instituciones y hacer este tipo de intercambio a través de convenios en el campo tan importante de la educación para la salud. Agradecer a los profes que nos acompañan en este momento, a la rectora, a los alumnos de las instituciones porque están hoy en la universidad, nos están visitando, digamos, es una actividad importante que también visiten, estén en nuestra universidad y que puedan ver todas las producciones de ellos, que es el resultado de todo un proceso. Así que bueno, agradecer a nuestros residentes, a los profesores y a las instituciones por todo lo que nos han brindado. Pasar por esta experiencia es reconocer que los alumnos en este proceso te brindan muchísimas cosas, han sido muy participativos los chicos, les ha gustado muchísimo las técnicas y si ellos no son partícipes, como que no hay técnica que valga. Entonces, de nuestro lado, como compañeras, nosotros agradecemos siempre la participación, siempre el entusiasmo y como enseñanza, está aquí plasmado en todos sus carteles. Pueden ver todos sus trabajos, desde aquí, desde el hall hasta adentro están y todas las producciones que van a ver también en el acto de cierre, es todo hecho y elaborado por ellos. Y también lo que me llevo es una gratificación y saber que a pesar de tantos esfuerzos y de tantas cosas, vale la pena sacrificarse, sufrir un poquito a veces, caerse, levantarse y saber que eso es educación para la salud. ¡Gracias!